El feminismo no sabe qué significa ser mujer. ¿Cómo es posible que el feminismo afirme que lucha por la mujer si ni siquiera sabe definir qué es una mujer? Sin duda alguna, no hay nada más misógino que el feminismo. Cuídate de las mujeres que tienen hijos ajenos. Este hombre está en una relación con una mujer que tiene cuatro hijos, cuatro hijos que al parecer no son de él, pero aún así él aceptó estar con esta mujer hasta que se llevó esta sorpresa. Este diciembre fue el año que fue el tapón, la gota que derramó el vaso. Yo hago la cena navideña y la cosa y ella me dice no, vamos compartiendo y mamón de mi papá, yo invierto la cena, la vaina. Compré dos mal cortadas para compartir con mi suegro y la cosa, yo compartí con el suegro mío, con el papá de mi novia. Cuando llego con las dos mal cortadas, el loco me dice que no, que no toma mal cortada, que es lo que toma el whisky, o el pal. Yo el gajo, bueno, compré yo una o el pal y vaina, puse ese hielo en la olla donde yo hago el café, porque coño, voy a llevar el hielo porque me puedo ahorrar la patica comprando hielo por ahí. Bueno, cuando llego el hielo y la vaina, yo veo que tocan las puertas y la cosa. ¿Qué te parece que era el papá de los cuatro chamitos de mi novia? Y yo, chavo, ¿qué es esto? Vale, si soy yo, el que está poniendo para la cena, soy yo, el que está poniendo todo aquí. Me dice que lo que pasa es que él tiene derecho a compartir con sus hijos, pero que se lo lleve para su casa entonces. Porque la plata la estoy invirtiendo, yo puse para las ayacas, perpernil, compré la de whisky para mi suegro y para ganármelo. Y se la bebió, fue con el hielo de él, porque ese es su hielo preferido. Y la doma portada me la tomé, yo solo senté en la acera como un propio mongólico. O sea, yo lo que digo es que la cosa como zompa, ¿no? Ella casi a mí ni me busca, ella me cuida más los 14 de febrero para yo regalarle. El 17 de agosto porque cumple años. Y los diciembre porque obviamente ella quiere que yo le haga la cena y la cosa y le patrocine todo y le cumple los esternos a los chamitos. El resto, ella a mí ni me busca. Ni los suegros, ni la novia que lleva 5 años con ella y me imagino que 5 años también, criando a estos 4 niños, veló por él. Para lo único que solamente lo necesitaban era para dar plata. Y ahora mismo yo les pregunto, ¿cuántas personas actualmente no están de esta forma? Y es que cuando te metes con una mujer que ya tiene hijos y sobre todo tiene el pensamiento de que la tienen que mantener, sobre todas las cosas, va a ser lo peor. Porque ella puede aprovechar esa necesidad que tienes de encajar con la familia, con los niños, con los hijos, que te puede terminar utilizando. Por eso mismo, abre los ojos y mira a quién le estás dando dinero y tiempo. Porque puedes estar perdiendo tiempo y ni cuenta te estás dando. Y también puedes estar perdiendo dinero porque quizás estás manteniendo a ella, a los hijos, a los padres de ella y quizás hasta el propio padre biológico de los niños. Así que, abre los ojos, amigo. O bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo conocí a mi esposo. Mi esposo no tenía carro. Él usaba el carro del papá cuando estaba vivo, obviamente. Él no tenía carro propio y él alquilaba carro para venirme a buscar y poder salir. Si una mujer ama a un hombre, no le importa si el caballero anda en bicicleta, se va en bicicleta con él. ¿Por qué? Porque lo ama de verdad. Pero ese tipo de mujeres que vieron ahí en ese video son unas interesadas. Que apuesto a que si conocen a un hombre que tiene carro y de aumento, pierde el trabajo, pierde el carro, pierde todo, lo dejan como bolsa de mierda. Por el simple hecho de que no tienen un carro, no tienen dinero, no tienen casa, no tienen trabajo. Son unas mujeres interesadas. Vuelvo y repito, cuando una mujer ama de verdad a un hombre o cuando una mujer de verdad se enamora de un hombre, no importa si el hombre anda en bicicleta, se queda con él porque lo ama de verdad. ¿Qué cosa no? Si reaccionas a todas sus fotos e historias pero ella ni siquiera sabe que tú existes, eres un simp. Si les haces favores a las mujeres con la esperanza de que algún día quizá y tan solo quizá dejen de verte como el perdedor que eres, eres un simp. Si gastas dinero en ella y lo único que obtienes a cambio es un jajaja, gracias, qué lindo eres, eres un simp. Si le vuelves a escribir después de que te dejo en visto, eres un simp. Si te burlas o humillas a otros hombres simplemente para quedar bien con las mujeres, eres un simp. Si una mujer te rechaza y te deja en claro que no quiere nada contigo pero tú sigues como un patético perdedor intentando, eres un simp. Si tienes complejo de caballero blanco o de superman y quieres ir a salvar a mujeres dañadas, eres un simp. Si sacrificas tu dignidad y tu autoestima por una mujer, eres un simp. Si cambias tu forma de pensar simplemente para estar de acuerdo con una mujer y ganar su aprobación, eres un simp. Si dejas que te falten al respeto y lo toleras simplemente por el hecho de que la otra persona es una mujer, eres un simp. Si hay algo que te molesta de tu pareja y en lugar de decirlo simplemente te callas por el miedo a perderla, eres un simp. Si escoges a una mujer sobre ti mismo, eres un simp. Si defiendes algo simplemente porque lo hacen las mujeres pero si lo hiciera un hombre ahí sí piensas que está mal, eres un simp. ¿Y tú? ¿Cuál agregarías? Los vatos se niegan y se niegan a aceptarlo pero la realidad es que cuando llegan a los 30, 35, 40 años, se enfrentan con que las mujeres de su edad tienen ciertas exigencias que ellos no cumplen. Y en lugar de intentar trabajar en ellos mismos para tener más que ofrecer, van e intentan manipular a las mujeres de 20. Eso es para que ustedes vean lo difícil que se le hace a las mujeres aceptar su realidad. Además, ella no está para nada consciente de que cuando los hombres llegan de 30, 35 a 40, ya no van a preferir ese tipo de mujeres porque la mayoría o está explotada o tiene muchos traumas o tiene un montón de muchachos y tiene muchísimos problemas que a él ya no le convienen. Y por él haber tenido que trabajarse para construirse, ya que está estabilizado y estacionado, ¿no es verdad que va a venir a buscar una mujer para que le cause todos esos problemas? ¿Tú no crees? Al menos si es un hombre inteligente que se respeta y sabe lo que quiere. Porque claro, siempre va a haber uno que haga lo contrario, pero ya se hará cargo de todas las consecuencias que conlleva meterse ahí. Y no estoy diciendo todas, porque hay muchísimas mujeres que a esa edad convienen porque son mujeres que también pasaron su proceso y al lado del hombre lo que van a hacer es que le van a sumar. Pero eso es la minoría. La mayoría de ustedes cuando llegan a esa edad se convierten en seres muy exigentes y casi siempre tienen prioridades las cuales no van a ser ese hombre que llegue a su vida. Y aunque tengan dinero, no están dispuestos a compartirlo con nadie, ¿entiendes? Entonces, ¿quién quiere estar al lado de una persona así? ¿Quién en su sano juicio? Realmente. Pero en realidad a mí eso no me sorprende. ¿Por qué es que a ustedes se les hace tan difícil aceptar su realidad que terminan confundiendo las cosas y viven en una contradicción eterna por dicha razón? ¿Eh? En realidad eso es lo que derrice escuchar a esa mujer. Porque eso solo demuestra lo perdida que está la mayoría de ustedes. Y repito, no es que sean todas, pero es el mismo argumento el cual proviene de todas esas mujeres que están dolidas porque los hombres de su edad ya no le hacen caso. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que se resignen y que entiendan la razón por la cual está pasando eso. Y esto no va en contra de ustedes, pero yo entiendo que las que tienen que revisarse son ustedes. Porque ese patrón se repite más en contra de ustedes que de nosotros. Porque ¿qué es lo que tiene un hombre que revisar? Tratar de estar al lado de una persona que no le vaya a causar más problemas de lo que él ya tiene por naturaleza. Y eso es lo que hacen ya cuando se construyen o cuando pasan de cierta edad. ¿Por qué? Porque ese comportamiento en ustedes es indomable y el hombre prefiere mujeres más jóvenes para poder tratarla porque son mejores de tratar. Y eso ya se ha dicho 500 veces, pero ustedes no lo quieren admitir. Pero nada, sigan durmiendo de ese lado porque ustedes tienen dos opciones. O entran en razón o siguen equivocadas. Ustedes deciden qué hacer. Ya ustedes saben. Se lo dije otra vez. Alejate de ese tipo de hombre que te diga mi amor, no poder darte una vida llena de lujos. Pero mi amor jamás te va a faltar. ¿Dónde vives primero que nada este fantástico? De amor no se vive, ¿ok? A ver, el amor te paga el alquiler. Señores, tras las declaraciones constantes que veo, creo que la mayor parte de mujeres interesadas está repartida entre Argentina, Colombia, República Dominicana y quizás México y otros países por ahí. Pero pienso por lo que he visto últimamente que en Argentina está la mayor parte. O al menos son las más descaradas a la hora de expresarse. Porque en realidad, no entiendo si es por la dimensión territorial, la forma en la que se educan las mujeres allá o es que las mujeres allá son bastante temerarias para hacerle entender a los hombres que tienen que venir con dinero. Y que si no vienen con dinero, pues no van a ser aceptados lamentablemente. Increíble. Pero bueno, después de todo, así es como funciona. Porque si tú vienes con sinceridad hacia una mujer, lo más probable es que te aleje y te descalifique inmediatamente. Porque es lo que hace que nuestro sistema funcione. Lamentablemente, una mentira reconfortante es más útil que una verdad que duela. En realidad. Y para conquistar a una mujer, tienes que venir a venderle sueños. Es por eso que tú ves que ellas siguen a todas esas mujeres que les dan consejos y les prometen cosas que nunca van a suceder. Pero bueno, eso provoca dopamina en su cerebro y las ayuda a dormir tranquila. Más bueno que es así. O sea que es mejor vivir en un sueño de Disney que afrontar la realidad. Es por eso que muchísimas relaciones no funcionan porque si tú vienes con sinceridad y dices la verdad, estás descalificado, hermano. Yo entiendo que para que una relación funcione realmente es imperativamente necesario ser realista y aparte de decir lo que tú sientes, aclarar tu punto y aclarar tu situación. Así cuando te metas a la relación ya sabes a lo que va. Pero para muchísimas es mejor vivir adivinando. Y es por eso que le hacen saber al hombre que si no está realizado y ya no está en la meta, pues posiblemente no lo vayan a aceptar. Y lo que más molesta de este caso es que la mayoría de esas que dicen que no romanticen la pobreza no tienen ni un peso. ¿Entiendes? Porque si es que usted está realizada, se puede entender que usted, bueno, pues tenga sus exigencias porque ya usted consiguió lo suyo. Pero ustedes están en olla la mayoría. Entonces quieren exigir a un nivel donde en realidad ustedes ni cerca están. Lo cual no es justo. Yo entiendo que nunca es tarde para recapacitar. Pero si un hombre viene a usted con sinceridad, aprécielo, que eso no es muy común hoy en día. ¿Y sabe por qué no es muy común? Porque muchísimas utilizan altimañas para conquistar los hombres. Y muchísimos hombres utilizan mentiras para conquistarlas. Ustedes se maquillan. Nosotros hablamos mentiras. Sé que las mujeres de valor y que se respetan me van a entender. Yo entiendo que nunca es tarde para recapacitar y modificar la conducta. Háganlo a su conveniencia. Porque así atraerán mejores hombres a su vida. Se lo dije otra vez. Y bendiciones. Vamos, cancelame, cancelame. Sé que quieres hacerlo. Cancelame, cancelame. Sé que quieres hacerlo. ¡Cancelame! Bueno, finalmente sucedió. Aceptémoslo. No me sorprende a mí. No te sorprende a ti. No le sorprende a nadie. Todos sabíamos que iba a suceder. Esta plataforma está diseñada y la imagen misma de la plataforma son un montón de mujeres sexualizándose a sí mismas simplemente por obtener visualizaciones y likes para después poderse quejar de por qué esa sexualización les está causando problemas de autoestima y problemas en su vida real. Así que mi contenido nunca tuvo lugar aquí y la verdad me sorprende haber llegado tan lejos. Pero bueno, para aclarar no es que ya hayan cerrado el canal. Lo van a cerrar si uno más de mis videos es reportado. Lo cual obviamente va a suceder. Así que simplemente es una cuestión de tiempo. Pero bueno, al menos yo cumplí parte de mi cometido que era básicamente insultar, humillar y burlarme de esos grupos que me causan asco y repulsión. Así que al menos esa parte ya se cumplió. La otra parte era básicamente llegar como a un millón de seguidores y después intentar iniciar un podcast y todo el asunto. Pero oye, como dijo un sabio hombre la vida es lo que sucede mientras haces planes. Así que simplemente tendré que seguir siendo un puto dios en la vida real, seguir con mi carrera, seguir entrenando y seguir siendo básicamente el hombre más hombre que he conocido en mi vida. Pero sin subir videos a TikTok así que simplemente me va a quedar más tiempo para hacer más cosas. Estuve pensando en iniciar el canal en otra red social o volver a iniciarlo. Pero nada, que pereza tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Así que hasta que me bloqueen la cuenta seguiré subiendo videos. Pero si me bloquean recuerden las sabias palabras de este hombre. No conozco un mejor propósito en la vida que perecer en la búsqueda de la grandeza y de lo imposible. Sea cual sea la pinche razón que no te quieres salir de ese matrimonio pero si tu marido no te trata bien, mana, tú ponle el cuerno. Ponle el pinche cuerno. Yo te apoyo. Te mando tips para que no te cachen. Pero tú ponle el cuerno. Te voy a decir por qué. Porque la vida es muy corta, mana. Porque hoy estamos, mañana quién sabe. ¿Y cómo te vas a quedar tú probando solamente una riata y que no te traten bien? No, mana. Tú ponle el cuerno. No pasa nada, girl. No pasa nada. Mira, si tu marido no ve, tu marido no siente. Y en segundo lugar, tú lo creces a tu marido que es un santo después de que te trata mal. No. Entonces ponle el cuerno, mana. Con confianza. Si tu marido no ve, tu marido no siente. Estos son los maravillosos consejos que algunas mujeres se retroalimentan. Todo con la única justificación de que si sus maridos no las tratan bien, entonces ellas lo tienen que engañar. Es que para este tipo de mujeres la única forma de comunicar es buscando atención en otros hombres. Cuando lo único que tienes que hacer es saber comunicarte con tu pareja y decirle que no te sientes a gusto. Y si no llegan a un acuerdo, simplemente aléjate de esa persona. Porque una de las cosas más importantes es la comunicación entre pareja. Pero si tú, como persona ya casada y comprometida en el matrimonio, ves como opción estar con otra persona en vez de comunicar, entonces tú eres el error. Le faltas el respeto a la iglesia, le faltas el respeto a tu pareja y te faltas el respeto a ti misma. Todo por el simple hecho de no saber comunicar. Así que un poco más de amor propio y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Mi novio? Bueno, ya no sé si sigue siendo mi novio. Me mandó, qué linda te veías chapándote a tres vagos el fin de pasado. ¿Y qué no era que estabas durmiendo? ¿Qué no era que estabas durmiendo, Juan? Aunque este video puede ser una broma, cualquier parecido a la realidad puede ser cierta. Y es que un hombre, por más que le guarde lealtad a una mujer y por más que la trate bonito, para ella nunca va a ser suficiente. Al principio te hace creer que sí, pero a su debido tiempo quiere experimentar cosas nuevas con otras personas detrás de tus espaldas. Cosa que al momento no te vas a enterar, pero cuando lo haces, el culpable termina siendo tú y ella se empieza a ser la víctima en ocasiones donde ella misma provocó. Porque una mujer sí puede jugar con los sentimientos y emociones de un hombre y eso sí está bien visto y puede dar gracia ante esta sociedad. Pero un hombre, aunque sea de broma, no puede hacer eso con una mujer porque le empiezan a decir, ¡Ay, tú no sabes valorar a una mujer! ¡Suscríbete al canal!